Aníbal ¿Cómo hacer para decirte Si tú ya lo has dicho todo ¿Cómo hacer para pensar esta canción En otro tono Y no hablar de ti Ni de tu historia Ni de tu historia Ni de tu historia Y no cantar para mojarme con tu gloria Voy a hallar la poesía Que no te haga un paradigma Como fabricarte un brazo sin gritar Otra consigna Y poder decir Estoy contigo Aunque no sea militante del partido ¿Cómo hacer para mirarte el corazón De mano a mano Para ofrecer de mis dos piernas Mis manos Y entregarte mi fe ¿Cómo hacer para que sepas que puedes contar conmigo? De todas formas Mientras faltan hielitos Que se abran que en la piel Ahora que no estás muy de moda Soñadores y poetas No quiero dejar de hacer revoluciones y cuartetas Y seguir aquí A tu costado Si nuestra suerte Si nuestra suerte ya está echada al fin y al cabo ¿Cómo hacer para brindarte corazón De humano a humano Para ofrecerte mis dos piernas y mis manos Y entregarte mi fe ¿Cómo hacer para que sepas que puedes contar conmigo? De todas formas Nunca faltan mis enemigos Que te arranquen la piel Que te arranquen la piel Que te arranquen la piel